¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra, para los que no me conocen, que van llegando al canal, les doy la bienvenida. Me alegra mucho que cada vez se están añadiendo más personas a este canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este maquillaje, que es una petición de Nana y de Juanita Torres. Esta petición me la hicieron en Facebook, por alguna parte de aquí les voy a dejar la foto del maquillaje que me pidieron. Espero que les guste y espero que me acompañen en el paso a paso. En esta ocasión voy a estar usando esta prebase de sombras de NYX. Voy a difuminar. Como tono de transición voy a estar mezclando este color con el vainilla. Mi párpado móvil voy a estar usando este color naranja de las sombras individuales de Bisú. Para el hueso de la ceja voy a usar este color vainilla de Bisú. Cada sombra que nos ponemos tenemos que estarla difuminando. En la cuenca de mis ojos voy a poner este color chocolate de las sombras individuales de Bisú. En mi párpado móvil voy a poner este color dorado de las sombras individuales de Bisú. Voy a delinear todo el contorno de mi ojo con este color negro de Oriflame. Voy a sacarlo un poquito hacia afuera. Voy a difuminarlo. Para delinear mis ojos voy a usar este gel delineador de estudio de Maybelline. Voy a dejarlo un poquito hacia mi ojo. Voy a difuminarlo. Esta ocasión voy a usar las pestañas de Cream que son las número 38. Voy a limpiar el área de mis ojeras. Lo voy a hacer con la base de Bisú. La verdad me sirve bastante bien. Voy a difuminar con mi esponja. En esta ocasión voy a iluminar con este iluminador de Too Faced. Voy a hacer mi contorno con este Hoola de Benefit. Podemos hacer el contorno con lo que tengamos. No necesariamente tiene que ser lo que yo estoy usando. Porque de hecho los colores de este maquillaje... Este maquillaje es una petición y no pude encontrar exactamente los colores del maquillaje. Pero pues la técnica es la misma. O el maquillaje es el mismo, solo que cambia un poco o varia un poco los colores. De rubor voy a usar este coral de Bisú. Voy a retocar la goma de mis pestañas. Voy a juntar mis pestañas con mi máscara de Maybelline. Voy a poner rímel en mis pestañas inferiores. Voy a difuminar un poco más el color debajo de mis... Debajo de mis pestañas. Voy a delinear mis labios con este color coral de Oriflame. Voy a estar usando este labial de Jordana que es el número 51, es el Tangeri Tango. Y voy a suavizar con el 34 de Bisú. Voy a ponerle un poquito más. Voy a sellar mi maquillaje con este de Jovi. Voy a mostrarles otra propuesta de color de labios. Para la otra propuesta voy a estar usando este delineador de labios color Mau de L.A. Girl. En esta ocasión voy a usar este mate de Jordana, por aquí les dejo el nombre ya que no me acuerdo y ya lo tiene borrado. Pues así es como queda el maquillaje. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo video. Adiós. Adiós.